Bueno, pues me encuentro platicando con el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador del estado de Guanajuato. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí el día de hoy en Celaya. ¿Cómo vemos el Frente Amplio? ¿Cómo vemos a Xochitl Galvez? ¿Cómo va este movimiento del Frente Amplio por México? ¿Cómo va avanzando Xochitl Galvez? El Frente va muy bien, tiene cuatro principios fundamentales. El primero es ciudadanía, ciudadanía y ciudadanía, que es el actor estelar de la democracia. El segundo es presentar una propuesta de un gobierno de coalición que integra a las mejores personas para una agenda legislativa y para una agenda ejecutiva a nivel de presidente de la República y las nueve gobernaturas del año próximo y los congresos locales y ayuntamientos. El tercero es generar propuestas. No hay protesta sin propuesta. Y finalmente tener buenos métodos de selección para la enorme cantidad de candidaturas que tenemos. Y estamos convencidos que las candidaturas deben de reunir cuatro ingredientes. Primero, legitimidad interna y externa. Que pase por la aprobación ciudadana. Segundo, que haya una unidad al interior y entre los partidos. Tercero, que tengamos candidaturas que puedan ganar. Y finalmente, cuarto, que puedan gobernar. En el caso personal, tomé una decisión hace un mes para no presentarme a ser aspirante para coordinar el frente, porque hay dos retos muy visibles. Primero, es derrotar este régimen corrupto, incompetente y autoritario. Y segundo, apoyar a las personas que puedan ganar. Y creemos que la senadora Xochitl Galvez reúne ese perfil. Porque tiene un origen que le ha permitido conocer la pobreza. Tiene sensibilidad, empatía, capacidad ejecutiva. Comunica muy bien las necesidades. Y hoy lo que necesitamos es generar esperanza con rumbo. De los más de 10 aspirantes que están en este momento buscando la coordinación del Frente Amplio por México, ve a Xochitl Galvez como la cabeza, como la que pueda arrasar en este... Muchos creemos que ella es la que tiene el mejor perfil. Vamos a desarrollar las etapas. Hay que recordar que el 9 de agosto se anunciará quiénes son las personas que lograron las 150 mil firmas. El 10 de agosto habrá un foro nacional. Y luego habrá una medición de encuesta para pasar a una última etapa con tres aspirantes. Y los aspirantes estarán en cinco foros regionales. Uno de ellos será el 22 de agosto en León, Guanajuato. Y la última jornada es el domingo 3 de septiembre, en la que hacemos la invitación a las personas a que se inscriban en la plataforma. Es la primera vez en la historia de este país en que los partidos de manera formal se abren a la ciudadanía. Y esa plataforma puede dar la oportunidad de que alguien muestre preferencia por alguna de las 12 personas o por nadie. O puede mostrar una preferencia por alguna de las personas y luego el día de la jornada electoral tener otra consideración. Hay personas muy valiosas. Conozco prácticamente casi todas las personas. Y lo que es muy importante es la participación ciudadana. Que aprovechemos el momento para expresar qué es lo que México siente y lo que México quiere. Correcto. Hablando de temas estatales, hablando de temas locales, ¿habrá frente amplio en Guanajuato? Mucho se ha hablado al respecto, si van las alianzas, si no van las alianzas. Aquí en Guanajuato, ¿cómo ve, Romero? ¿Va a haber frente en Guanajuato? Sí, los detalles se tendrán que ver en otro momento posterior. ¿Por qué se hizo en el frente la parte nacional antes del 4 de septiembre? Porque el lunes 4 de septiembre el INE, la institucional electoral, convoca elección de Congreso de la Unión y Presidencia de la República. Se están trabajando ya tres momentos. Uno, la plataforma de cada partido político, PAN, PRI y PRD. Ojalá que se sume Movimiento Ciudadano. Segundo, una plataforma para la coalición. Y tercero, hay un equipo que encabeza don Ángel Gurría, en el que estamos trabajando nosotros en el tema, sobre todo, de educación, de ciencia y anticorrupción. Y lo que necesitamos es que ya se vayan tomando después, según la legislación local de cada entidad federativa, las decisiones correspondientes. En el caso de Guanajuato. Soy aliancista, considero que debe haber una coalición, probablemente no de manera total, sí de manera parcial. Y destaco un dato muy sencillo y muy directo. Acción Nacional, en el 2021, perdió 22 ayuntamientos y ganó 24. Expliquemos los 22. Entonces, tenemos que ir al encuentro de los mejores perfiles para merecer la confianza. Correcto. Voy a cambiar completamente de tema. Usted, además de exgobernador del Estado de Guanajuato, fue rector de nuestra casi máxima casa de estudios, la universidad. Hay un tema importante. Usted es un académico de pieza a cabeza. Y hay un tema que está preocupando a los ciudadanos. Son los libros de texto gratuito. Estas corrientes marxistas, esta falta de revisión, estos que prácticamente no permitieron que la pedagogía los analizara, los revisara. ¿Cuál es la opinión de Juan Carlos Romero Hicks sobre este tema? ¿Y qué acciones se podría tomar desde el Congreso Federal? Hace dos días, en la Comisión de Educación, porque soy miembro como legislador federal, propuse un encuentro de los miembros de la Comisión con la Secretaría de Educación del Ámbito Federal, con la maestra Leticia Ramírez, porque ubico cuatro ámbitos que no están resueltos. Primero, la legalidad. No se ha cumplido el debido proceso. Segundo, el tema de ideología, que no puede permear en libros de texto. Siguiente, el ámbito de la sexualidad, que también es un tema muy delicado y que corresponde principalmente a los padres de familia. Y finalmente, los déficits. Por ejemplo, la comunidad académica se ha expresado para decir que en matemáticas no está bien atendido el tema. Hoy la senadora Gálvez no lo expresó en su presentación en Celella. Lo hizo ayer el día en la ciudad de León. Por supuesto que necesitamos matemáticas, necesitamos ciencias exactas, necesitamos ciencias naturales. Y estamos trabajando para corregir este tipo de circunstancias donde claramente la Secretaría de Educación Federal está incumpliendo. Está permeado, vendrá desde la Federación toda esta, pues, digo, hablando del Palacio Nacional, esta indicación de cambiar los libros de texto, de darle este enfoque, pues, que no va a la educación. No soy el psiquiatra del presidente y no sé de dónde viene, pero sí hay una figura impresentable que se llama Marx Arriaga. Es una persona incompetente, soberbia e ideologizada. Octavio Paz, en sus reflexiones, en una de ellas decía, que la ceguera visual nos impide ver la ideológica pensar. Esta persona no piensa. Esta persona, en su vida, ha estado en un aula rural conduciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje. En su vida ha estado en educación primaria, secundaria, pachillerato. Y hoy lo que necesitamos es la expresión para reconocer que la propuesta que trae esta persona, y lo hemos retado a debates, por supuesto que no lo va a aceptar, no pasó por una consulta ni de maestros, ni de especialistas, ni de padres de familia, ni tomó en cuenta el educando. Hay un principio internacional de derecho que es el interés superior de la niñez, y la adolescencia se está incumpliendo. Correcto. Estamos a un mes de que arranquen las clases. ¿Cuáles son las acciones a seguir en caso de que no haya este acercamiento, que no haya estas pláticas? ¿Qué se va a hacer desde el principio? Las clases empiezan en la educación básica el lunes 28 de agosto. Hay que ver primero el tema legal, porque aunque la Secretaría de Educación Pública lo niega, y hay una pequeña duda al respecto, hay una orden de un juez de que no se distribuyan los textos. En los próximos días sabremos qué es lo que se va a hacer. Tuve ocasión de estar en comunicación con el Secretario de Educación del Estado de Guanajuato, con Jorge Enrique Hernández Mesa, y el Estado muy al pendiente, porque sabe que hay que cuidar el interés superior de la niñez y la legalidad. Correcto. Pues antes de finalizar esta entrevista, me gustaría que le mandara un mensaje a los guanajuatenses. ¿Cómo, como diputado federal? ¿Cómo, dentro de este equipo que está impulsando a Xochitl Galvez? México nos necesita. Celaya es un lugar extraordinario, es un gran trozo del alma, y necesitamos la participación ciudadana. Todos los días hay personas muy valiosas que se levantan, que se ven al espejo, y que quieren hacer lo que Dios manda. Estamos en un momento de muchas sombras, y de pocas luces, y lo que requerimos es dar la batalla. En el ejemplo, por ejemplo, de Xochitl Galvez, hace un rato una persona, me lo dijo de manera muy directa, nos regresó el alma al cuerpo. Y hoy lo que necesitamos es recuperar el alma de los mexicanos, que viva, que piense, que siente, que pueda soñar con un mundo mejor, y pasa por caminar, caminar y caminar. Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal, muchísimas gracias. Encantado. Gracias. Saludos a todos. Gracias.